Turbosteps, presenta No hay límites La discapacidad solamente está en la cabeza No hay límites Cayos pero no acabados En la vida nada es de gratis No hay que tener sacrificio Todo nos cueste Esa es la actitud que tengamos No hay que entrenar, no importa Si estamos en silla, amputados Yo he batido en el rampaje de nada Aquí venimos y disfrutamos de esto La sube, cuelga Suelta las piernas 1, 2, 3, 4 4, muy bien Vuelta abajo, 5, sigue ahí 6, 7, 8, 9 y 10 Baja, fíjate el suelo al mismo Fíjate el suelo, sube Muy bien Vuelta abajo 2, 3, 4 Última 5, 10, 8, 10 Descansa 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 Tres, 3, 2, 2, 1 Tres, 3, 2, 1 Tres, 3, 2, 1 Tres, 2, 2, 1 Tres, 3, 2, 1 Tres, 3, 2, 1